La voz de las chicas del Centro de América, Capítulo Montes de Ocas, se encuentra inmerso en el proyecto de Zulabatzú Tikas. En este caso lo que queremos es acercar a las chicas a la tecnología en sus diferentes etapas de desarrollo. Trabajamos con chicas de edades entre los 10 y 12 años en etapa escolar y también con chicas que se encuentran en la época de colegio, justamente porque en estas dos etapas se decide un poco esa vocación que las chicas tienen por la tecnología, el acercamiento que tienen a estas y el interés que mantienen en estas temáticas. En este proceso lo que hacemos es poder acercarlas de una forma creativa, de una forma amigable a las tecnologías, siempre pensando que pueden construir y desarrollar propuestas tecnológicas y no solamente consumirlas. Es una oportunidad nueva y no siempre se presentan ese tipo de cosas y creo que es como una oportunidad enorme y lo agarré, bueno, quise tomar la decisión porque me gustan mucho las cosas que son como de tecnología y todo eso. Pero estudió demasiado el curso porque a mí desde pequeña me ha encantado lo que es la programación, la tecnología y la verdad al ver que se abrió la oportunidad de poder estar en este curso, la aproveché al máximo. Para el área social de la municipalidad de Montesiloca ha sido muy importante la experiencia desarrollada con 22 chicas que han pasado por el proceso formativo con las funcionarias de Sulabaxu. Este proceso que nosotros lo visualizamos de largo plazo, queremos darle un seguimiento a través de los próximos años con el objetivo de comentar un grupo de base comunitaria que puedan ellas desarrollar sus iniciativas con el acompañamiento de la municipalidad y de la cooperativa. Este proceso formativo y organizativo es de vital importancia porque estamos desarrollando capacidades locales para que las chicas adolescentes puedan asumir nuevos retos. Este capítulo es coordinado por Cooperativa Sulabaxu y se desarrolla gracias a una alianza público-privada entre Sulabaxu, la municipalidad de Montesdeoca, Senfotec y algunas instituciones públicas del cantón de Montesdeoca.